Buenas tardes amigos, bienvenidos a Cafecito con Daniela otra vez. Quiero mostrarles que hoy hay, no es nieve, es hielo. Vamos a ver. ¿Sí ven? ¡Hay hielo! Y es la primera vez que Iris ve el hielo o la nieve. ¿Sí escuchan? Es crujiente. Ajá, hay cupo de perros. Y hay uno, dos y tres perros. Una perra muy loca. Iris. Iris, ven. Troy. Hola Troy. Troy es el más viejito de todos. Tiene 11 años. Muy viejecito. Vean mi perro viejecito. Iris es la más loca de todos. Solo tiene nueve meses. Es una bebé. Es una bebé. Y le gusta jugar. Mucho. ¿Dónde estás? ¿Qué, amigos? Creo que me voy. Adiós. Ups. Adiós.